Muy bien, y en tal para cual nosotros hemos llegado al momento de hacer una entrevista bien diferente e interesante, sobre todo porque se acerca Halloween, se acercan muchos disfraces, caracterizaciones, hay muchas personas que sí tienen esta cultura, ¿verdad? De disfrutar ese día, de hacerse cosas locas, diferentes, hay muchas fiestas, y es por eso que tenemos acá a nuestro amigo y maquillista, aquí personal, Ariel Holtzkower. Holtzhauser. 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 ¿Cómo, amigos? De todos, les dijimos, de todos. De todos, bienvenido, bienvenido. Bueno, bienvenido, Arielito. Hola, ¿qué tal? Pues ahora estamos con esta nueva tendencia, con esta innovación acá en el país. Estamos trabajando en lo que son prostéticos de látex para caracterizaciones, así como la que le hemos hecho a don Chepe. Es una caracterización tipo Hollywood, que sacamos el molde completo de la cara de la persona, y en base a ese molde, nosotros creamos cualquier tipo de prostético para crear la caracterización que nosotros creamos. Bueno, mucha gente preguntaba cuando vio el maquillaje de don Chepe si era una máscara. Pero don Chepe se mira bien natural, o sea, realmente aquí no te costó, ¿verdad? No, para nada. Solo le quita el brillo. Ahora, hay que hablar, ¿verdad? Que esto es algo especial, hecho para él, o sea, lo hiciste en su rostro, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, de hecho, también tenemos los prostéticos que son genéricos, como estos que tenemos acá, que pueden ser aplicados a cualquier persona. Pero si ustedes ya quieren algo como muy especial y como muy dedicado, sí se tiene que sacar el molde del rostro para que salga exactamente a la medida. O sea, por ejemplo, yo me quisiera, ¿esta es de harita? Esta es de hada. De hada, entonces yo me quisiera hacer de hada, tú me podrías hacer ya con estas. A mí me gustaría hacer una hada, pero con cacho. Pero maléfica, maléfica, con cacho. Ahí podemos hacer cualquier caracterización que vos. O por ejemplo, vaya, yo diría, esto me encanta, por ejemplo, ¿eh? Ajá. Esa es la barbilla de una bruja. La barbilla de una bruja, pero también se puede usar para cualquier otro tipo de personaje. Pero está como que a mí me la tomaste, niño, porque mira. Bien cabalita. Bien cabalita, me quedó. Exacto. Se toman los moldes dependiendo de la cara. Exactamente. Y fíjate que somos los únicos en el área centroamericana que estamos trabajando este tipo de material y haciendo las piezas, porque nadie aquí las hace. Solamente nosotros trabajamos este tipo de piezas en base a lo que el cliente necesita. Esta como que es para el gordo, ¿eh? Exacto, de perro. Es de perro. No, o sea, no va con eso. Esto es la nariz. Es por la naricita. Bueno, a ver, Ariel, las personas que están interesadas en hacerse una caracterización así dramática o diferente, ¿verdad? Hay muchos disfraces así, concursos de disfraces. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuánto tiempo les toma esto? ¿Te tienen que hacer cita? Ah, no, claro. Fíjate que desde este momento ya estamos con varias citas reservadas para ese día, porque si hay una gran demanda, ¿verdad? Si ustedes quisieran que se les practicara algún tipo de caracterización así como esta, tienen que comunicarse con nosotros a Maquillarte El Salvador. Ahorita está apareciendo la fanpage donde ustedes se pueden contactar con nosotros y hacer la cita previa y empezar desde allá, porque si no se queda sin su cita. Y acuérdense que un maquillaje de esos tiene garantizados los premios donde sea. Y no es cualquier tipo de maquillaje, esta es la nariz de una bruja y tiene hasta las verrugas, tiene todos los detalles. Exacto, ya al momento de colocarlo, sí, ese te queda chiva. Al momento de colocarlo, o sea, ya lo maquillaces, es toda la mimetización del prostético, ya se tiende a ver hasta natural, inclusive. Esto no hay como maquillaje así, o sea, realmente si alguien quiere verse muy malo, ¿verdad? Por ejemplo, incluso para los niños, ¿por qué no decirlo, verdad? A mi hija le encanta todo este rollo y a ella le gustan los personajes de Dr. Seuss, que son personajes un poco locos y no sé cuánto, pero se pueden hacer orejas, tú les puedes hacer, ¿verdad? Por ejemplo, esto de Chepe es un cerdo malo, ¿cómo es? Es un cerdo perverso, un cerdo chuco. Pero fíjate que te queda bien, o sea, realmente siento yo que hay cosas que se ven hechos, pero con vos va, o sea, como... A la bebida. A la bebida. Mira, aquí solo le hiciste un poquito la nariz, pero no es mucho, ¿verdad? Solo medio truqueado. Y le puso pelo, porque él no tiene pelo. No, miren, la verdad es que esto es todo un arte, o sea, aquí le ha puesto prostéticos. ¡Ay, no! A la parte, no sea bayunco, Chepe, ridículo, cerdo malo, ¿ah? ¡Ay, no! Cerdo chuco, malo. Aquí le ha puesto una cadena, mira. Mira, solo te hace falta tocarte los pelos, ¿de quién? No. Pueden estar pendientes porque dentro de poco vamos a empezar a hacer los tutoriales para que ustedes se den cuenta, antes de empezar Halloween, qué es lo que ustedes pueden hacer y cómo pueden aplicar este tipo de productos. Me encanta, Ariel, de verdad que felicidades. Como tú dices, esto es algo muy novedoso en Centroamérica, así que para todas las personas interesadas, busquen a mi querido Arielito, que se van a ir felices y contentos, ¿verdad? ¿Ahí está? Este, nosotros ya nos vamos porque de verdad que, o sea, este... ¡Qué asco! ¡Ay, no, Chepe! ¡No! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Uno de esos en la noche! ¡Vean! Esta orejita ya se la está bajando, como todo a él. ¡No, para, 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 para! ¡Ay, todo lo tenés gacho!